Ph.D. en educación, magíster en educación, con énfasis en docencia universitaria, especialista en evaluación en educación superior, profesora asociada del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, internista del Hospital Universitario Nacional de Colombia y subdirectora de educación del Hospital Nacional Universitario de Colombia. Doctora, un placer y un gusto poderla presentar el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenida. Adelante. Gracias, Claudia. Un honor tenerte en esta grata compañía para poder transmitir una serie de mensajes a la audiencia para fortalecer el autocuidado de los pies más allá de tener una diabetes, prevenir la diabetes y de todos y cada uno de nuestros familiares y conocidos que llegasen a tener diabetes. Voy a comenzar en estos avatares de esta línea de investigación que comenzó por los años 90-94, cuando estaba en compañía de la doctora Galia Fonseca y residentes como el doctor Nairo Cano y el doctor Gustavo Hernández, hoy en día especialistas y docentes. En el camino continuó con grandes dificultades después del cierre del San Juan de Dios, la profesora María Pilar Barrera, con diferentes residentes como están los genunciados, Lorena Sánchez, Arturo Gía, Cristian Rubio y del Trabajo Mancomunado, con personas como Diego Devia, diferentes asociaciones y sociedades como la Federación Diabetológica Colombiana, el Grupo Internacional de Piedad Bético y a su pie, y obviamente con el apoyo de mi alma mater, Universidad Nacional de Colombia. de tal suerte que la motivación de esta tarde es pensar en por qué la gente habla del pie diabético. No me gusta ese nombre a estas alturas de mi vida y yo diría que realmente la idea es que no llegasen a tener diabetes, pero más importante aún, que si llegasen a tenerla, no llegaran nunca, no llegarán nunca a tener una lesión del pie, llamado pie diabético como un problema que todos lo hemos vivido, los que hemos estado en salud, algo social, económico, que trasciende más allá de la salud pública y realmente trasciende más allá hacia la psicología, el sufrimiento humano del familiar, su paciente y su familia. De tal manera que la meta es evitar las lesiones de órgano blanco en el paciente con diabetes méritos declarada. Este es el recorrido que voy a tratar de recorrer en estos minutos con énfasis en la educación, educación y educación hacia la prevención de las lesiones de órgano blanco por la diabetes. Entonces les pregunto a todos y cada uno de los que me están escuchando, si tienen familiares cercanos, amigos, en primera línea, la abuela, el padre, con diabetes méritos y si realmente hay un cuidado de prevención realizados por cada uno de ustedes con sus familiares o ustedes mismos hacia el cuidado de sus pies. Es muy importante entender que más que pies son extremidades del paciente con diabetes porque son las extremidades superiores e inferiores, pero más importante es el pie por cuestión anatómica, antropometría, del mal uso del calzado, por tener que los pies andar realmente y cargar el peso del paciente. De tal manera que vamos a centrarnos en la extremidad inferior y particularmente en el pie, del tobillo hacia abajo, que debe ser una historia clínica individualizada, mirando siempre todos los riesgos que puede tener el pie de ese paciente y no esperar a que tenga úlcera para preocuparnos si la úlcera sana o no sana. Pensar que no toda úlcera del pie es causada por la diabetes méritos, sino pensar si es venosa, si es arterial, pero me focalizo rápidamente en la causada por diabetes méritos. Si ya tenemos un pie ulcerado, lo primero que tiene que pensar el médico o la enfermera o el equipo de salud es si realmente es una úlcera aguda de menos de dos semanas o crónica. Y si soy familiar o cuidador del paciente o yo como paciente, debo estar revisando mis pies a diario y consultar muy prontamente o de inmediato si tengo la ruptura de la piel milimétrica porque eso ya se considera una úlcera. Una mirada rápida de la fisiopatología, de por qué causa la diabetes estas lesiones en los pies. Entonces es multifactorial y por eso hablamos de una polineuropatía diabética. Ustedes están viendo que tiene un componente motor, un componente del sistema autonómico y un componente vascular o un geopático, que desgraciadamente se concatena por falta de educación en muchas personas que aún con diabetes siguen fumando, desafortunadamente, con una hiperlipidemia descontrolada, con un sobrepeso que llega a una obesidad persistente durante toda la vida de hipertensión arterial. De tal manera que al lado de la polineuropatía vienen esta serie de factores de riesgo cardiovascular que son controlables y una extremidad neuropática que va a tener problemas de imbalancia muscular, va a tener problemas en el sentido autonómico de la sudoración, de la pérdida de la regulación de los flujos, aparición de fisuras por agrietamiento en piel seca, aparición de edema y desde el componente vascular, que es el componente micro y macro vascular, va a haber una reducción del flujo, una isquemia. Todo esto se va sumando para que un pie neuropático y a veces con vasculopatía se favorece el trauma por el mal uso de calzado, que ahora vamos a ampliar, de tal manera que ese pie en riesgo, un pie con cero de hernia o piel seca, voy a hablar con términos populares porque sé que puede haber audiencia que no son necesariamente formados en salud, una piel seca que se agrieta termina desafortunadamente en una ulceración, en una amputación y probablemente en la muerte porque de paso al fisurarse o al agrietarse la piel entra fácilmente la infección por hongos o por bacterias, hay una alteración de la respuesta inmune y ante el déficit marcado de educación el paciente termina complicado y hospitalizado tardíamente. Cuando miramos entonces tenemos que revocar muy la importancia de la semiología para hacer una mirada o sea una inspección, hay que acercar el pie, si somos médicos, enfermeras o del equipo de salud debemos colocarnos guantes y analizar realmente al palpar si hay congestión o edema, si crepita por presencia de gas ante la presencia de bacterias anaerobias, si hay fluctuación o presencia de absceso, cómo están los pulsos arteriales, tibial, posterior y pedio y hay algo muy importante que hoy no alcanzo a anunciarlo por la brevedad del tiempo que es calcular el índice de tobillo-brazo para mirar la vasculopatía. A continuación les voy a mostrar unas imágenes importantes del examen físico de un trabajo mancomunado particularmente con la profesora María del Pilar Barrera, profesora nutricionista y magíster y compañera de luchas en esta línea de investigación en la facultad y en la construcción de diferentes investigaciones después del cierre del Hospital San Juan de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Miramos la piel, miramos la pérdida del vello porque hay neuropatía, la sequedad, vemos si hay lesiones entre los dedos, vemos si hay también aparición de callos por mal uso de calzado, cómo está realmente el cuidado de las uñas y si vamos avanzando, entonces podemos ver las deformidades que ustedes están viendo aquí a la derecha porque hay deformidades del pie por mal uso del calzado, por la neuropatía, dedos en garra, dedos en martillo, alteraciones vasculares, lógicamente aquí enunciaba la temperatura, puede haber atrofia o pérdida del cojinete plantar en el talón, yo los invito a los presentes que pueden irse quitando sus medias y sus zapatos y hacerse el propio autoexamen del pie, así no tengan diabetes todavía, para analizar sus pies, cómo están sus pies, sus espacios interdigitales, su cojinete plantar, que nos ayuda a soportar la presión, analizar entonces cómo es el llenado capilar y vamos bajando hacia el examen muscular porque puede haber pérdida de tejido, de múscula, habiendo atrofia o sarcopenia, para terminar en la lesión neuropática porque hay pérdida de la sensibilidad superficial o protectora, hay trastorno entonces del monofilamento, ya vamos a ir avanzando, quiero que se focalicen un poco aquí hacia la derecha para mirar los dedos en garra, los dedos en martillo, y vamos avanzando porque el pie neuropático pierde los arcos normales que son el arco antero posterior y el arco transversal anterior, de tal manera que las presiones se aumentan, como está señalado acá, aquí está el famoso juanete o alus valos. Avancemos entonces para mirar cómo se hace un examen adecuado de pie. En la parte superior estamos viendo el monofilamento originalmente generado para lepra de 10 gramos, que al presionarlo vamos a ver si el paciente toca la sensibilidad del filamento, que es un nylon que se ve mejor aquí en la fotografía, que está presentada en la cartilla que les mostré la carátula, el examen de la vibración con el diapasón de 128 Hz, aquí hay un error de fotografía, pero por error didáctico quise dejarlo porque el error se aprende, se coge de la base aquí para no amortiguar la vibración, como está aquí en el diagrama, en forma lateral, de tal manera que cuando examinamos un pie como el de esta superior derecha, vemos que hay atrofia de interóceos, hay presencia de alus valgus, hay en esta muy importante, quiero enfatizar en esta imagen, entre el espacio interdigital había una fístula que habla del valor predictivo de la presencia de osteomielitis, presencia de quillo, o hiperatosis técnicamente hablando, con un absceso plantar que prácticamente se estaba drenando solo, y aquí voy a ampliar esta imagen, una úlcera cicatrizada en el maleolo, por tanto, es muy importante el trabajo en equipo interdisciplinario, siempre que tengamos, ojalá un equipo, debemos tener de la mano el trabajo de una, al menos de una enfermera, para el autocuidado y enseñanza y educación de los pacientes. Algunas otras imágenes, lesiones causadas por calzado son imágenes originales mías, por eso no pongo más autoría, por lesión de calzado inadecuado, particularmente el paciente, particularmente las mujeres, por cuestión cultural, desafortunadamente, usan calzado inadecuado, estrecho en la punta, con tacón, y causan lesiones, tanto en el dorso de sus pies, como en la zona plantar, en el caso de la persona con diabetes, que tiene insensibilidad, puede haber objetos, dentro del calzado, tachuelas que atraviesan la suela, si son calzados con suela delgada, de tal manera, que esto va a llevar lesiones del antepie, y desde el punto de vista, también de prominencias óseas, de formación del pie, se habla de factores intrínsecos, que limitan la movilidad articular, puede haber hiperkeratosis, y también puede haber antecedentes, de cirugías previas, muy importante el paciente, a veces al sentir, una sensación de, que llamamos de dolor, inesperado, de alodinia, puede incluso creer, que su extremidad está fría, y colocar bolsas de agua caliente, causando más lesiones, en el pie neuropático, la imagen de atrás, aquí con más amplitud, para insistir didácticamente, que hay que revisar el pie, hay que colocarse guantes, si hay lesiones, revisar que hay entre los pies, porque usualmente hay muchos hongos, personas incluso, tiñapedis, llamada técnicamente, aún sin diabetes, por secado inadecuado de los pies, por calzado inadecuado, húmedo permanentemente, o en las tinas de los baños. Voy a comenzar a presentar, dos o tres investigaciones, muy puntualmente, desde cuando comenzamos, con la doctora Galia Fonseca, el doctor Hernández, en San Juan de Dios, en ese entonces, hicimos una mirada diagnóstica, para entender, por qué los pacientes, aparecían ulcerados, y vemos que entonces, en el reporte que daban, nuestros pacientes hospitalizados, en San Juan de Dios, veíamos que no había, un adecuado, cuidado de los pies, un inadecuado también, secado de los pies, usaban la crema, en la parte interdigital, o no la usaban, caminaban descalzos, usaban bolsas de agua caliente, como les acabo de mostrar, no hacían el examen cotidiano, o diario, que lo debía hacer un paciente diabético, o pedir ayuda del familiar, y tampoco usaban, en forma adecuada, las medias, como efecto de segunda piel, o protector, muy importante, que la segunda media, se considera la segunda piel, entonces, aquí, en esta cartilla, que es la que acabo de mostrar, vamos a seguir avanzando, para entender, que hay que tener, mucha, mucho cuidado, en el cuidado previo, a la educación del calzado, la educación del seco, de los pies, para que no suceda, este tipo de cosas, como ya mostré, en la parte posterior, una paciente, de difícil curación, de esta úlcera, encontramos un cuerpo extraño, con ayuda de una podóloga, que es tal vez, una de las manos derechas, de muchos médicos, en Bogotá, Lina, Lina Franco, una paciente, con un cuerpo extraño crónico, y una úlcera, que se presentó acá, y la hipercaratosis plantar, por mal uso del calzado, sigo mostrando, algunas lecciones, ¿qué pasó, en esa primera investigación, de San Juan de Dios, que los pacientes, decían que no cambiaban, a diario el zapato, hay que decirle, al paciente, que si no tenga, muchos pares de zapatos, es conveniente, cambiarlos a diario, o intercambiarlos, para que el pie, se amolde, de formas diversas, y cambie las presiones, de tal manera, que el tipo de calzado, debe ser protector, hay un mal uso del zapato, los pacientes, con dientes, tienden a usar babuchas, chancletas, sandalias, y resulta que esos zapatos, no protegen el pie, neuropático o insensible, y en la misma casa, en la misma alcoba, pueden tropezarse, con la tapa, con la cama, con un elemento cortoprunzante, y causar lesiones, entonces vemos que aquí, definitivamente, no usaban calzado protector, desde los años 90, y pregunto si en el año 2020, también seguiremos igual, de tal manera, que nuestros pacientes, en ese entonces, tenían presencia de alopecia, de serodermia, un muy poco componente, un bajo porcentaje, de pacientes, tenían niñas en buen estado, la mayor parte, de las uñas, eran enfermas, o mal cortadas, ya voy a explicar, más adelante, tenían presencia, de intertrigo, o sea, hongos en los pies, y deformidades, como ya habíamos mostrado, previamente, que más encontramos, que fuera de eso, el paciente, con diabetes, tenía, desafortunadamente, algunos usaban, todavía el cigarrillo, como es actualmente, que no lo debemos consumir, ni no diabéticos, ni si diabéticos, no tenían educación previa del pie, tenían hipertensión, o no sabían que la tuvieran, el consumo inadecuado del alcohol, o también alteraciones de la visión, lo cual limita, francamente, el autocuidado de los pies, en general, una persona, revisa sus manos, constantemente, por la posición corporal, pero los pies, en general, son abandonados, miremos entonces, en esta imagen, como desde los 90, en el hospital, veíamos la predominancia, de las úlceras, que para los que no son médicos, son úlceras, con necrosis o gangrena, que ya tienen, un importante compromiso, grado 4, y generalmente, requieren, tratamiento, terapéutico, con amputación, estos pacientes, entonces, tenían, ya úlcera previa, pero sin embargo, a pesar de ser ulcerados, no tenían educación, ni estudio, para prevenir una nueva ulceración, y, finalmente, de los pacientes, que seguimos en esa observación, terminaron en amputación transfemoral 3, de amputación menor de dedos, y encontramos un pie, o un paciente con pie, tipo 8 parte, el desenlace desafortunado, tengo que mencionarlo, muchos pacientes, entonces, ulcerados, pero, 5 pacientes, murieron, de esos 30, en el seguimiento, ¿qué nos quedó esta primera mirada, en los años 90? Que las estancias, eran demasiado largas, los pacientes, no mejoraban, no había educación, no había prevención, el manejo, de la úlcera, úlceras tardías y complicadas, predominantemente, en la parte anterior, del pie, y el borde externo, por mal uso de calzado, y definitivamente, eso repercutía fuertemente, en la calidad, de vida, en la independencia funcional, y no había educación, del entorno familiar, ¿qué conclusión saqué de allí? Desafortunadamente, la doctora Galia Fonseca, se fue del país, y de la universidad, entonces, vino el cierre, quedé casi sola, pero, ¿qué pasó? que había que pensar en la prevención, en la educación, y no seguir en una conducta expectante, de pacientes terminales, con subvenciones de pie, para amputar, o para morir, de tal manera, que me convencí, que tocaba educar al paciente, a la familia, y al equipo de salud, primordialmente, porque desde la parte, de plan curricular, hay muy poca educación, a los médicos, a las enfermeras, en el pregrado, y en el posgrado, entonces, arranco por donde, quisiera haber comenzado, que era saber, si tenemos claro, el concepto de pie, diabético, entonces, el concepto del pie diabético, no es el pie ulcerado, sino es el pie, en riesgo, que definitivamente, tiene un componente múltiple, porque puede tener infección, destrucción de tejidos profundos, de lesión articular ósea, o también de piel, como ya se los mostré, que tiene un impacto, muy fuerte, en la vida del paciente, en el sistema de salud, en los años de vida saludables, y en los años, y los días de vida, perdidas, incluso para el trabajo, con una alta carga, para el sistema de salud, entonces, ¿cuál sería el enfoque adecuado? Pues, definitivamente, el enfoque adecuado, no es el terapéutico, por donde hemos venido, y quizás seguimos al día de hoy, sino es el enfoque preventivo, el enfoque educativo, de tal manera, que desde el grupo internacional, de pediabético, que el doctor, Carol Baker, dejó esta imagen, un poco triste, incluso, con unas muletas, que eran un par de palos, de una planta, una silueta humana, que es una sombra, que nos da muchos mensajes, de tal manera, que evitar esto, pero también evitar esto, que incluso fue estando, hospitalizado, una paciente, en otra clínica, que estuvimos como universidad nacional, durante la estancia hospitalaria, para evitar definitivamente, y por eso está el día mundial, de la diabetes, y del pie diabético, para el 14 de noviembre, se habla, en las estadísticas, que hay de más de 500 mil, amputaciones por año, y que casi que estamos haciendo, amputación minuto a minuto, de pacientes con diabetes, entonces, respiremos un momento, espero que se hayan mirado, sus pies, tenemos que hacer prevención primaria, me devuelvo un instante, para insistir, que hay que hacer, es prevención primaria, porque cuando ya pasamos, a la secundaria, es porque definitivamente, ha habido una lesión, y hay una alteración, y hay un pie lesionado, con diferentes, lesiones, desde la tiña, la deformidad del ósea articular, entonces, es muy importante, formar el equipo de salud, desde el pregrado, esta lesión, por ejemplo, de una úlcera cicatrizada, que está exactamente, sobre el maleo, pues nos habla, de un pie diabético, para prevención secundaria, y los pacientes, quiero insistir, que cuando diagnosticamos, a una persona con diabetes, ya es porque tiene, un 50 o 60%, de posibilidad, de tener trastorno neuropático, llamado alteración, de sensibilidad, hormigueo, cosquilleo, sensación de ardor, que técnicamente, se habla de disestencia, para prevenir la gangrena, la amputación, y la muerte, entonces, prevención terciaria, una paciente, que también colabora, en el tratamiento, que había rodado, por toda la ciudad de Bogotá, con una osteomelitis, en donde tuvimos que hacer, una histología, y un cultivo óseo, para prevenir, este tipo de lesiones, y evitar, que el paciente, se complique más, el ideal, no hacer amputaciones, o si son de tipo menor, por debajo del tobillo, para poder realmente, trabajar en equipo, y evitar, lo que llamábamos, coloquialmente, el síndrome del ping pong, o sea, que cada quien cree, que el paciente, es del otro, pero esto se requiere, es de un equipo mancomunado, del internista, de la nutricionista, de la terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, cirujanos, de toda índole, para evitar realmente, esta tragedia, de la amputación, entonces, que hacer, para disminuir, las amputaciones, pues educar, y prevenir, en esta otra investigación, ya, con la profesora Barrera, con Lorena Sánchez, y con Arturo Mejía, en otra clínica, mirábamos que definitivamente, había una mala actitud, porque no había educación, hacia el paciente, y decían ellos, que el paciente, no tenía realmente, una indicación médica, que la barra azul, pero el autocuidado, afortunadamente, ya habían aprendido, a hacer uso diario de medias, calzado protector, uso de lubricación, de las pies, secado interdigital, íbamos mejorando, de los años 90, a los años 2000, revisión de área de los pies, e incluso no caminar descalzo, entonces, fíjense que los pacientes, reconocían, muy poca educación, del equipo de salud, y particularmente, de los médicos, pero sin embargo, en este grupo de investigación, que recolectamos 307 pacientes, 40 pacientes, referían a amputación previa, y de estos pacientes, con amputación previa, referían ellos, que en el último año, solamente 18%, tenían una educación, de algún médico, o alguna frase, en la consulta externa, pero que finalmente, ellos casi uno de cada cinco, no se autocuidaban, o no se examinaban sus pies, y tampoco tenían claridad, de la importancia, del apoyo, de su familia, entonces, acuérdense que el paciente, tiene obesidad, tiene limitación articular, disminución de la agudeza visual, y requiere por eso, de la colaboración, de la familia, o del cuidador, que vimos entonces, que definitivamente, las actividades, de ese cuidado, pues solamente, hacían un uso adecuado, para arreglar las uñas, el 95%, no revisaban sus pies, un 47%, tampoco usaban sus medias, no tenían en cuenta el color, porque el color, la media clara, sirve para ver secreciones, presencia de sangre, presencia de pus, no saben usar el calzado protector, que ya les voy a mostrar, la pirámide del zapato, tampoco revisan su calzado, a diario, no saben que la piel seca, hay que lubricarla, por el dorso y por la planta, pero no entre los dedos, tampoco se les enseña, hacer un secado adecuado, de los dedos, no hay que estar descalzos, nunca, nunca, ni siquiera en la habitación, o en la tina del baño, por eso se insiste, que acá el 22% de ese grupo, de pacientes, también caminaban descalzos, incluso usaban callecidas, y quiero hacer un ajuste, o una idea muy importante, el cambio de la normatividad en salud, por esta época, que era año 2009, quizás 10, no teníamos el glucómetro disponible, en el plan de beneficios, que al día de hoy, si lo hay, por eso no se hacían automonitoreo, porque estábamos trabajando, con estrato primordialmente 2 y 3, entonces, pensemos de nuevo, cómo clasificar al pie en riesgo, miren con cuidado, esta imagen, que viene del consenso internacional, en donde en general, un paciente, que tenga neuropatía, o sea, pie insensible, debemos mirarlo, al menos, dos veces al año, en la realidad, los pacientes tienen neuropatía, y vasculopatía, de tal manera, que en las consultas, generalmente, deberíamos estarlos mirando, cada tres meses, o educar al paciente, que si tiene úlcera previa, tiene que ser, muy cuidadoso, en el autoexamen, diario de los pies, si es necesario, incluso con un espejo, en este instante, voy a presentar, un poquito más de espacio, porque es quizás, la parte más importante, de la presentación, para que por favor, nos examinemos los pies, todos los que están escuchándome, en este plegable, que hicimos, la primera versión, por el año 8, con la profesora Barrera, y con Lorena, y Arturo, dos residentes, de medicina interna, hoy en día, internistas, alguien está en Cúcuta, la doctora Lorena, y Arturo, médico nuclear, al día de hoy, trabajamos entonces, importantemente, qué hacer, a manera de caricatura, o para principiantes, de tal manera, que los pies, y aquí está todo simbolizado, en caricatura, debemos revisarlos, chequear la pérdida, de la sensibilidad, reconocer la presencia, de hormigueo, de cosquilleo, o sensación de quemadura, o a veces dicen, que les duele, o les molesta, la sábana en la noche, y deben sacar el pie, hay alodinia, o hay una sensación, exagerada, de hiperestesia, entonces, reconocer, ese hormigueo, cosquilleo, que el paciente, a veces no entiende, pero el médico, tiene que interrogarlo, evitar el cigarrillo, estar atentos, a explicar, y que abandonen ese hábito, o mal hábito, del uso del cigarrillo, hay que hacer el ejercicio, al menos 150, minutos a la semana, ojalá valorado, previamente, y dirigido, con apoyo de fisioterapeuta, de equipo, de deportólogo, etcétera, importante, el uso, y el horario adecuado, de comidas, minimizar el uso, de edulcorantes, incrementar el uso, de frutas, y verduras, que por tiempo, no alcancé a presentar, pero la cultura colombiana, es de poco uso cotidiano, y la profesora Barrera, de pronto me está escuchando, al menos, la recomendación nacional, de nutrición, es 5 o 6 porciones, entre frutas y verduras, por día, hay que hacer, el automonitoreo, de la glucometría, particularmente, los pacientes, que tienen, fármacos, como la, insulina, que causan hipoglucemia, afortunadamente, ya entró en desuso, la glibenclamida, causante, de muchas hipoglicemias, la revisión, muy a diario, de los pies, de las grietas o fisuras, de los callos, acomodarse con un espejo, o pedir ayuda, si es necesario, y la lubricación permanente. Entonces, ¿qué más nos queda? En lo que hicimos de esta cartilla, insistimos mucho, en que el paciente, debía probar, la temperatura con el codo, ahora que están de moda los codos, porque si metemos las manos, la paciente con, neuropatía que cocina, es la guapa que coge en la cocina, las ollas sin limpión, porque no tiene la sensibilidad normal, entonces no es que sea una valiente, sino que tiene la persona con diabetes, neuropatía, o pedir ayuda al familiar, no hay que remojar los pies, tanto en agua, porque se favorece la humedad, y la presencia de hongos, aquí me paro un momentito, por favor, revísense sus dedos, el corte de las uñas, de cualquier persona, aún sin diabetes, debe ser en la primera uña, del dedo gordo, o llamado el artejo mayor, debe ser recto, para evitarse clavar en la parte lateral, y producir lesiones, como se ejemplifica aquí, con la caricatura de la tijera, o mucho menos quitar con el corta cutícula, que de paso debe ser de uso personal, entonces la uña se corta recta, y debe evitarse, porque se presentan las famosas uñas encarnadas, que favorecen la complicación en el paciente con neuropatía, más vasculopatía, entonces es muy importante, que estos elementos básicos de educación, los tengamos en la mente, porque ya se sabe, que si educamos al paciente, el grupo internacional, comenzó por el año 97, y luego toda la década que trabajé con ellos, hasta hace unos ocho años, se decía que se provenían desde el 45 hasta el 85% de las amputaciones en el mundo, con estas pautas sencillas, a manera de caricatura para niños, que son básicas para toda persona con diabetes, nada de ponerse botellas de agua caliente, no caminar descalzo, no usar callicidas para remover los callos, que a veces les da por rayarse, como si fuera un rayador del pie, a rayar los callos, a remover los callos, entonces cuando tenemos callos, lo importante es el uso adecuado del calzado, cambiar para cambiar la presión, y entonces tampoco usar ligas, o medias que presionen a manera de torniquete, media a media apretada, porque se frena la circulación y el retorno venoso, ni ponernos esparadrapos de tela, que faciliten más la lesión en los pies, también muy importante, y voy mostrando aquí el calzado, ya les muestro enseguida la pirámide de los pies, es muy importante que el paciente, como no tiene sensibilidad protectora, revise el calzado, lo sacuda, porque pueden haber pequeños obstáculos, piedras pequeñas, que el paciente no perciba, y camina con ese instrumento, o ese elemento, dentro del zapato, de tal manera que causa la lesión, insisto, pídale ayuda, a su familiar, o cuidador, y hay que comprar el calzado, en horas de la mañana, más que la tarde o que la noche, porque el zapato, en general el pie, tiende a aumentar de volumen, o a hincharse, o en términos técnicos, a tener edema, de tal manera que el zapato, debe comprarse cuando tengamos el pie, en su dimensión más grande de volumen, en la tarde o en la noche, para el caso de los pacientes con diabetes, yo les digo a todos en general, tenemos la tendencia, a no comprar el zapato, de acuerdo a la anatomía, y a la antropometría, al largo, al ancho, y al alto de las deformidades, sino embutirlo, perdónenme, en el verbo entre el zapato, y lo que tengo que hacer, es comprar un calzado, adecuado a mi pie, hay que usar medias, de color claro, que me permiten ver secreciones, o sangrado, hay que evitar, el cruzar las piernas, en forma permanente o larga, porque se comprimen los vasos, y los nervios, debemos avisar lógicamente, al médico de cabecera, desde el primer nivel, no esperar a que nos compliquemos, para consultar, y siempre estar atentos, en prevenir o prevenir, porque cuando se rompe la piel, una mínima ruptura, de un milímetro, ya es presencia, de úlcero, entonces, esta imagen, que me quedó un poquito, la letra un poquito, no tan perfecta, tomé la foto, de la publicación, que hicimos, para la asociación, colombiana de cardiología, en donde vemos, lo que se llamaba, la pirámide básica, del calzado, un paciente, con diabetes, melitus, debe estar en principio, un calzado, deportivo, tipo tenis, como el que estaba, en la caricatura anterior, de suela gruesa, ya la voy a mostrar, tipo roller, se llama así, que amortigüe, la presión, con buena suela, que la punta, sea levantada, para bajar la presión, de la parte anterior, cuando nosotros, caminamos, si quieren, intente, dar el paso, allí donde están ustedes, apoyamos el talón, y luego, damos el apoyo, sobre el antepie, de tal manera, que el zapato, como los tenis, de punta levantada, nos ayudan, a mejorar, o bajar esa presión, el zapato, extra profundo, y extra ancho, para el paciente, con pie diabético, y en la medida, que hay más deformidades, dedos en garra, en martillo, juanetes, o halos valgus, vamos a tener, que definitivamente, comprar zapato, especial para diabético, o mandarlo a hacer sobre medidas, aquí estoy insistiendo, en la suela, rocket o roller, y el zapato, entonces, finalmente, si ya el pie, tiene muchas deformidades, hay zapatos para diabéticos, que tienen diferentes anchos, ya en Bogotá, y en varias ciudades del país, están haciendo zapatos, o son importados, y también, se hacen talleres, con las ortopédicas, en donde se hace el molde, del pie, en donde, hacen la construcción, de ese molde, con un yeso, que no se acaba, de secar, rompen el molde, cuando han forrado el pie, y con sustancias especiales, hacen como la escultura del pie, para fabricar el calzado, exactamente, a las dimensiones del pie, aquí ya para ir, terminando y avanzando, entonces, quiero insistir, que como internista, me dediqué a trabajar mucho, extremidad, y particularmente pies, y hablo de la figura, pies, y ya no quiero hablar, de pie diabético, sino pies, de la persona con diabetes, tampoco, por lo que he estudiado, en educación, aprendí, que no es correcto, hablar de paciente, diabético, sino paciente, con diabetes, méllitus, porque, si el paciente, se le califica, o se le da el adjetivo, de diabético, lo condenamos, pero si el paciente, tiene un problema, que es la diabetes, lo empoderamos, para hacer el autocontrol, de su alimentación, de su estilo de vida saludable, de su ejercicio, para llegar a las metas, que son múltiples, para que no haya lesiones, en el pie, no solamente el zapato, o el autocuidado local, sino el autocontrol, y llegar a las metas, de la diabetes, de la presión arterial, por eso puse esta imagen, que es algo vieja, de cuando hicimos la guía, nacional de diabetes, méllitus, por el año 7, me ayudó la profesora, Lancheros de nutrición, entonces tenemos que tener, un control glucémico adecuado, un control de glicada, un control de lípidos, de la presión arterial, de la lesión de órgano blanco, llamada retina, y llamada riñón, tenemos que tener, un índice de masa corporal, en metas, una cintura adecuada, porque el peso, es muy importante, para no causar lesión articular, quedaría para otra charla pendiente, solamente dejo esta tabla, de una publicación, de hace un par de años, con la profesora Barrera, con María del Pilar, en donde nos pusimos a reconstruir, y con ayuda de algunas residentes, la doctora, Lina Paola, y la doctora, Rodríguez, la doctora Carolina, empezamos a construir, con varias guías, las metas estrictas, del paciente, con diabetes mellitus, de acuerdo al tipo, de paciente, hay diferencias, modalidades de adulto mayor, pero ahorita, lo dejo, como un abrebocas, del control estricto, si hacemos un control estricto, de toda la diabetes, podremos minimizar, la lesión del pie, de esas personas, con diabetes, entonces, vuelvo e insisto, educación al paciente, a las personas, a las familias, a los estudiantes, a los médicos residentes, para identificar primero, que todos los factores de riesgo, para prevenir el desarrollo, de la diabetes, ya se sabe, que si tenemos padres, primera línea, somos hispanos, todos los colombianos, tenemos predisposición, si no nos cuidamos, a desarrollar diabetes, si no tenemos estilo, de vida saludable, alimentación saludable, con porciones adecuadas, nos toca interrogar, en toda consulta, desde el primer nivel, hasta el cuarto nivel, si hay presencia de neuropatía, con disestesia, si hay vasculopatía, con presencia de claudicación, intermitente, categorizar los pacientes, entonces, con los factores de riesgo, de sus pies, enseñar y educar, para la autonomía, en general, el automonitoreo, el autocuidado, tenemos que virar, de un ejercicio en salud, y quiero hablar más de salud, que de enfermedad, en donde, educamos al paciente, hay muchos medios, de comunicación ahora, incluyendo el whatsapp, incluyendo las redes sociales, para invitarlos, al automonitoreo, de tal que, la manera que, la meta es no desarrollar diabetes, la meta es no desarrollar, preobesidad o sobrepeso, no desarrollar síndrome metabólico, no llegar a la obesidad, y lógicamente, a la diabetes, y mucho menos, a la lesión del pie diabético, entonces, los invito a todos, y cada uno de los que me están escuchando, si son del equipo de salud, en que definitivamente, debemos, organizar un equipo de trabajo mínimo, dejo en la entre comillas, podólogo, porque en el grupo internacional de pie, que estaban muchos europeos, argentinos, mexicanos, se hablaba del podólogo, pero no hay podología en Colombia, entonces, algunos fisioterapeutas, nos ayudan, en la podología, es una tarea por hacer en Colombia, un programa de podología, el equipo mínimo, es el médico, la enfermera, para poder educar, un nivel intermedio de equipo, sería ya cuando tenemos especialistas, en diabetes, un internista, un endocrinólogo, con alguno de estos otros especialistas, incluyendo probablemente, un fisiatra, ojalá, a la enfermera, hasta llegar a un centro especializado, pero lo primero, y lo más sencillo, es sensibilizar al médico, de todos los niveles, desde el pregrado, hasta el posgrado, y de todos los niveles de atención, a pensar, que hay que examinar los pies, muchas veces, en las consultas, por falta de tiempo, los excusamos, sacamos siempre la disculpa, y no examinamos exactamente, en forma adecuada, los pies, de tal manera, que uno se hace seguimiento, de cortes de pacientes, de consulta, puede hacerlo por temas, por momentos, como me enseñó, el doctor Arturo Ortuz, de la Federación Diabetológica Colombiana, uno puede planillar, mentalmente, su consulta, y va haciéndolo, por sesiones, para ir trabajando, diferentes aspectos, en la consulta externa, con el paciente, acciones, pues son como bastantes, quería resumirlas más, pero realmente, creo que, son acciones múltiples, a trabajar, y a pensar, a modificar, y a transformarnos, culturalmente, primero, como personas, evitar, llegar a ser pacientes, complejos, transformarnos, como equipo de salud, desde el área curricular, identificar, entonces, el paciente, con pie en riesgo, enseñarlos, vamos a hacer, una inspección periódica, de ese pie, ojalá diario, cuando ya hemos tenido úlceras, educar a todos los profesionales, pacientes y familias, estar atentos, el calzado, que ahorita, no dio tiempo, para hablar, el calzado habla, de cómo está apoyando el pie, cómo se está desgastando el calzado, cómo se está deformando, promover, y propender, por el uso adecuado, del calzado, no solamente, en la persona, con diabetes, sino, en todo ser humano, hay que, no maltratar los pies, hay que consentirlos, y cuidarlos, hay que tratar, todas las patologías, no ulcerativas, de los pies, de tal manera, que el tratamiento, es multifactorial, no olvidar, el cigarrillo, que tenemos que nunca, coger el hábito, y si lo tenemos, abandonarlo, a veces los pacientes, se niegan a dejar el cigarrillo, de tal manera, que es muy importante, una palabra clave, que insisto siempre, en consulta externa, que es seguimiento, relación médico-paciente, equipo de salud-paciente, enfermera-paciente, el equipo interdisciplinario, para evitar esta, tragedia humana, de las amputaciones, y las asuraciones del pie, pero para hacer todo esto, como lo reflejé, creo que logré hacerlo, hay que hacer líneas, de investigación, de diabetes, y de pie diabético, porque hay mucho, por trabajar en nuestro medio, para no seguir solamente, imitando, lo que dice la literatura, profesional, entonces aquí ya, para seguir cerrando, quise dejar este diagrama, que lo publiqué, en uno de los libros, de la Asociación Colombiana, de Medicina Interna, la mirada del médico, y del profesional de salud, no es solamente, centrada en el pie, yo siempre les dije, en el departamento, que a veces parecía, que hubiesen médicos, colegas o residentes, que pensaban, que era que mirábamos pies, solamente, no es que el pie, tiene una persona, el pie lo posee un ser humano, entonces cuando miramos el pie, sirve como educación, didácticamente, para explicarle al paciente, que el pie se lo puede observar, puede mirar sus lesiones, pero hay lesiones profundas, que no conoce, que no observa, que no comprende, de todos los órganos, como el riñón, el cerebro, a través de todo el endotelio, del riñón, entonces hay lesiones múltiples, de órgano blanco, de tal manera, que el pie nos sirve, didácticamente, para educar al paciente, para prevenir, esa polineuropatía, aquí estoy recapitulando, todo lo que he dicho, del interrogatorio, del examen de pulsos, que a veces no sabemos hacer, nos graduamos de especialistas, y no sabemos, dónde queda un pulso pedido, dónde queda un tibial, el índice de tobillo brazo, que ya podemos hacerlo, al borde de la cama del paciente, si hay alteraciones de claudicación, debemos hacer el doble arterial, los exámenes básicos, clasificar si la úlcera es aguda, que ojalá nunca se produjera la úlcera, pero una vez producida, consultar muy rápidamente, de forma inmediata, para disminuir la presión, para facilitar la cicatrización, de tal manera que, el médico, desde el primer nivel, tiene que catalogar su paciente, para saber si el paciente, queda hospitalizado, o no queda hospitalizado, quiero insistir, que si el paciente, no tiene red de apoyo, no hay familia, no hay garantía, de tener un buen seguimiento, en casa, es mejor hospitalizar, al paciente, para poder sacarlo, muy rápidamente, de esa infección, que ha comenzado, y definir si definitivamente, requiere hospitalizarse, o puede dejarse de manera ambulatoria, con clínicas de heridas, como las que tenemos en el hospital, y en muchos otros sitios, seguimiento de una enfermera, o con atención domiciliaria, de reflexiones finales, creo que toca reestructurar, pedagógicamente los currículos, hay que educar, hay que crear programas, clínicas de pie, virar del trabajo multidisciplinario, que lo sigo oyendo, en todas las conferencias, el trabajo multidisciplinario, el que siempre hemos hecho, sea cada quien por su lado, cada persona, no el interdisciplinario, es cuando intercambiamos, nos encontramos, dialogamos, compartimos pensamientos, del paciente, el paciente es de todos, entonces nos queda la tarea, que ahora con este mundo, de la pandemia, y respiro profundo, quizás vamos a favorecer, más la creación de redes, usar el Twitter, el Facebook, para este tipo de cosas, para hacer la prevención, primaria en diabetes, y evitar llegar, a la tragedia, de pensar solamente, la prevención terciaria, del paciente amputado, creo que con esto, acabé, algunas imágenes, de las publicaciones, del grupo internacional, de pie diabético, de la primera cartilla, que hicimos, con la pensada, de la mirada, de cómo trabajar, los pacientes, con la consulta externa, más allá, de la hospitalización, insisto, un paciente, no debería hospitalizarse, una persona, en posición de paciente, debería ser educada, para que no se complique, como diría, el doctor Gabriel Rodríguez, hoy en día, casi ya infectólogo, internista, que está acabando, la infectología, el médico, y el equipo, no tienen por qué, esperar en un hospital, a que el paciente acuda, el equipo, debe ir a buscar al paciente, si es necesario, a la comunidad, esta fue la primera guía, que hicimos desde la Federación, Diabetes Lógica Colombiana, hoy en día, ustedes se pueden meter, a la página web, buscan allí, la Federación, Diabetes Lógica, y está la guía actualizada, al año 18 y 19, esta fue la primera guía, en la que participé, en el año 2007, muchísimas gracias, por estar aquí, espero haber dejado, mensajes claros, de la educación, y la prevención, de todas las personas, con sus pies, en particular, con las personas, con diabetes méritos, muchas gracias, doctora Claudia, quedo disponible, para comentarios, y preguntas, claro que sí, profe, muchas gracias, voy a salirme, la presentación, sí señora, mensajes muy claros, que nos quedan, importancia, la de la prevención, y la educación, hoy en día, y pues profe, reforzar, que con esta pandemia, nos vemos enfrentados, a quizás, sin darnos cuenta, un descuido, de estos pacientes, que se quedan en casa, y que quizás, no podremos, o no estaremos viendo, y se vuelve importante, poder transmitir, este tipo de mensajes, a la familia, para evitar, complicaciones futuras, a todos, gracias por participar, en las conferencias, de salud, un al contigo, doc, le realizo una pregunta, la residente, la residente de Amarisipa, primero le agradece, especialmente, por tan excelente conferencia, y nos pregunta, si, en pacientes con diabetes, que presentan deformidades, óseas severas, en los pies, en algunas circunstancias, estaría indicado, remitir a ortopedia, en búsqueda, de una alternativa, quirúrgica, correctiva, no, entonces, yo me devuelvo, en la pregunta, primero, uso adecuado del calzado, los pies, hay que ejercitarlos, las fisioterapeutas, son unas magas, para hacer, ejercitación, y liberación, de la fascia, o sea, primero que todo, prevención, luego, cuando el paciente, tiene deformidades, entonces, toques usar calzado, adecuado, para usar calzados, que usen, descarga de la presión, que tengan buena suela, que tengan realce, que sean hechos a la medida, por eso hablaba de tres medidas, del calzado, el largo, el alto, y el ancho, entonces, la deformidad, de pronto, el acabalgamiento, que mostré en una imagen, pero amputar a un paciente, que para, se le va a hacer la estética, de la deformidad ósea, en general, no, en general, no, para los que estén interesados, hay un webinar, de la, de la sociedad latinoamericana, de los cirujanos del pie, el día lunes, que va desde México, sería interesante, si alguien quiere profundizar, en amputaciones, este es el webinar, el lunes, desde las 10 de la mañana, desde México, es muy importante, insistir, que la meta, es no amputar, si tuviésemos, que amputar, sería, una amputación menor, lo que se llama, por ejemplo, radial, de una falange, de un dedo, para dejar un pie funcional, pero la meta, es que si hay una deformidad ósea, protejamos y educamos al paciente, para que esa, con ese punto de presión, no se ulcere. muy bien, doctora, doc, nos preguntan, si nos podría compartir, de pronto en el chat, el enlace del webinar, que nos está comentando, más adelante. Sí señora, con mucho gusto, pondría mi whatsapp, para podérselos poner, muy bien. Preguntando, ¿qué opina, sobre el uso, de las plantillas, ortopédicas, para corrección, de defectos, de alineación, de los pies, durante el apoyo? Las plantillas, hay que saberlas hacer, hay plastazote, hay diferentes tipos, de materiales, para otra charla, de pronto, se me acaba de ocurrir, que podríamos invitar, a la podóloga, en una de estas charlas, entonces, se hacen las plantillas, con realce, para poder corregir, incluso, les ponen apoyo, por ejemplo, para levantar, el arco del pie, entonces, los que saben, de plantillas, son unos magos, y son perfectas, para poder minimizar, las presiones, e incluso, para facilitar, la cicatrización, de la úlcera. Pero ojo, hay que, un detalle pequeño, yo tengo que saber, en qué zapato, voy a meter la plantilla, porque si el zapato, no está hecho, con la medida, y la plantilla, y el pie, puede quedar el pie, antes ajustado, y apretado, con la plantilla, que no fue, planeada, para ese zapato puntual. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, Doc, muchísimos comentarios, de felicitaciones, ah, bueno, una nueva pregunta, ¿es posible, una recomendación breve, del calzado adecuado, que se debe usar, para proteger los pies? Para las personas, en general, en general, sí, en general, y gracias, por esa pregunta, primero que todo, las damas, como digo yo, las damas, culturalmente, yo creo que somos valiosas, como personas, y como profesionales, con o sin tacones, entonces, el primer grave error, es que a las mujeres, les han metido, que para ser de más categoría, o para ser presentables, en una reunión, en una conferencia, tienen que ir con, tacones de 10 de alturas, y plataformas, eso es totalmente inadecuado, porque a partir de 3 o 4 centímetros, si ustedes hacen el ejercicio mental, y se concentran, y se paran en un tacón, de esos que deben tener, las damas en su casa, cambia automáticamente, toda la ergonomía de la columna, y queda el apoyo en el antepie, entonces, se favorece la aparición de callos, de tal manera que una mujer, en general, no debería usar calzado, o un hombre, porque también pueden usar zapato alto, más de 3 o 4 centímetros, debe ser ancho, los pies deben quedar cómodos, los dedos separados, no pueden quedar apiñados, o apeñuscados, los pies deben moverse, con sus pies libremente, en el antepie, que sienta uno, que por dentro del zapato, los dedos tienen movilidad, y muy importante el largo, el largo, tal vez nuestras mamás, hace tantos años que nacimos, como la que está hablando, nos enseñaban como a ras, como a ras el dedito, entonces nos enseñaban, que por el dedo gordo, o el primer dedo, hay 3 tipos de pie, el pie egipcio, tiene el segundo dedo más largo, el pie más estándar, tiene el primer dedo más largo, pero hay un pie también cuadrado, entonces tenemos que mirar el pie, pararnos cómodamente, estirar nuestros dedos, y como vamos la medida del largo del zapato, por el dedo más largo, y de esa punta de dedo, vamos a dejar al menos un centímetro, para que el dedo quede suelto, y no haya precisamente, el segundo dedo largo, que no haga flexión, y se arquee, o sea, que quede acuñado, entonces el largo, el ancho, el antepie, un zapato nuevo, que dije que comprarlo por la mañana, en general, no se debe, sino usar poquito, debemos que irnos acomodando, el zapato y el zapato de nuestro pie, entonces se usan ahora, se usa un rato, qué más les podría yo decir, el calzado protector, en general lo debemos usar todos, el mejor zapato para caminar largo, definitivamente son los tenis, de pronto para el paciente con diabetes, está el velcro, el velcro acomoda muy bien, y un zapato, que es fácil de apuntar y soltar, el velcro, y en general el cordón permite, acomodar con diferentes grosores de medias, para que quede siempre cómodo el zapato, no debemos hacer, que se cogieron de moda, estar por todas las ciudades, incluyendo Bogotá, las simulaciones de las chancletas crocs, que bailan los pies hacia adelante, hacia el lado, con perforaciones de paso a humedad, entonces las crocs son para pasar a la piscina, que ahora no podemos pasar a la piscina, o pasar a la tina, y emocionarnos con nuestro baño diario, más o menos la ilustración, no sé si más o menos mi respuesta. Claro que sí doctora, bueno hemos completado el tiempo, muchísimas gracias profe por su intervención. Les mando el webinar, de los cirujanos el día lunes, no sé, alguien lo pedía, ¿es alguien cercano o es alguien lejano? Porque si no, pues por el interno. Cercano profe, pero es para ver si les interesa, a los que estén interesados, se pueda. Ah, de pronto les interesa, a más personas, para que se conecten al, entonces voy a, ahí siguen viendo mi pantalla, no lo sé. Si quieren me lo envía al whatsapp profe, yo lo puedo. Ah, perfecto. Perfecto, entonces ya te lo reenvío a tu whatsapp. Muy bien, entonces un segundo aquí para reenviar el, el webinar del lunes. Muchísimas gracias a todos los presentes, espero que les hayan quedado conceptos claros para su autocuidado diario de los pies. Ya te mando aquí enseguida. Sí señora. Muy bien. Mientras tanto, a todos los presentes, agradecerles por su compañía en nuestra programación Salud UNAL Contigo, una iniciativa de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por su interés y su acompañamiento todos los días. Recordar, nuestra charla de mañana, sábado 6 de junio a las 11 de la mañana, prevención y atención básica del accidente en animales venenosos, por el doctor Javier Roberto Rodríguez, médico toxicólogo de la Universidad Nacional. Ya me llegó, profe, voy a compartir. Acá lo puedes compartir. Sí señora. Entonces ahí están todos invitados, creo que es hora 10 de México, que ahorita es igual con Colombia. Muchísimas gracias a todos los presentes. Entonces creo que ya nos podríamos ir desconectando. Sí señora. Ahí compartí el link a los interesados. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.